Viewed, el podcast, con Ramón Anadón, fundador y CEO. Un espacio de charlas para expertos en marketing y publicidad, donde compartimos conocimientos y actualizaciones de las últimas tendencias digitales. Bienvenidos a este nuevo y apasionante episodio de Viewed, el podcast. En este caso, pues tengo el placer de contar con una invitada muy especial, Isabel Delgado, que es responsable de marketing en Benchmark e-mail para toda Europa. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, como bien has dicho, yo soy la asistente de marketing para Benchmark e-mail aquí en Europa. Bueno, me encargo un poco de toda la parte de marketing digital dentro de la región europea, junto con el resto del equipo de los diferentes idiomas y países. Y, bueno, trabajamos en ayudar y dar consejos y apoyar a todas las empresas que quieran crecer a través del e-mail marketing. Me gustaría empezar por algo que, bueno, pues puede evitar errores, ¿no? Porque muchas veces, pues no sabemos muy bien, efectivamente, cómo transformar nuestros leads en clientes, ¿no? Y a veces tenemos o cometemos el error de que pensamos que quizás el usuario que viene a nuestra página web, a nuestra landing page, pues va a convertir en el primer momento, en la primera acción, ¿no? A menudo, bueno, pues es algo que se piensa, ¿no? Que, bueno, pues que con una sola acción, bien sea desde e-mail marketing, desde redes sociales, desde cualquier contenido, aterrizan en la página web y ya nos va a convertir, ¿no? Y esto antes a lo mejor podía ser un poco así, pero hoy en día la verdad es que es bastante más complejo. Y, bueno, según Marketing Serpa, el 73% de los leads no convierten en la primera acción o la primera visita a la página web, ¿no? Me gustaría escuchar un poco, desde tu punto de vista, cuáles son esos errores que se cometen a la hora de crear una estrategia de e-mail marketing y de landing page y por qué no convierte en la primera acción y por qué o qué debemos desear, ¿no?, de esa primera acción. Claro, o sea, tal como dices, es así, o sea, las personas cuando entran por primera vez en nuestra página web, pues ni nos conocen. Entonces, ¿cómo te van a comprar, no? Si es la primera vez que ves a esa página web o que lees sobre esa marca. Claro, porque es un tema un poco de confianza, ¿no? Esto sería un poco como ligar, ¿no? Que ves a una persona y dices, no, porque te acerques, por muy guapa que sea, por muy inteligente, por mucho que te haya llamado la atención, en los primeros minutos es muy difícil que de repente, pues llegue el amor a primera vista, ¿no? Entonces, claro, es confianza. Sí, es general esa relación de confianza con la gente para que sean capaces de confiar en nosotros para hacer su compra y tomar su decisión de compra. Es ahí justo donde entran las estrategias del in-nurturing. Esas estrategias que sirven para acoger a toda esa gente, ¿no?, que no te conoce y ir pasándolos por las diferentes fases del embudo para que finalmente ya te conozcan tu marca, confíen en ti y decidan que eres la opción adecuada para ellos. Para poder hacer el in-nurturing necesitas que esa persona que entra en la web, pues al final rellene un formulario de contacto, se descargue cualquier elemento dentro de tu página o se suscriba a tu newsletter para tener sus datos e ir poco a poco entre email marketing, tus pequeñas campañas de retargeting también, ir nutriendo a esa persona e ir dándola a conocer tu empresa para que finalmente, pues, llegue abajo del todo del embudo y termine convertirse en un cliente. Es un concepto como de ir generando diversos impactos, no solo, como decías, no solo en el email, sino en otros canales, para que al final exista un proceso en el que, bueno, pues ese lead va madurando de alguna manera, te va conociendo y va ganando confianza, ¿no?, lo que decíamos antes. Entonces, me gustaría que explicaras un poco en las distintas estrategias de email marketing o donde, a ver, al final emails, pues puede haber en lo que es el, lo que llaman el customer journey, ¿no?, el viaje del cliente de que entra por primera vez o desde que te conoce por primera vez hasta que termina comprando, hay muchas interacciones, ¿no? Entonces, tenemos desde el email de bienvenida, el de gracias por registrarte, un email luego para confirmar, un email porque luego le estás mandando, pues, a lo mejor, información sobre ciertos productos en función de las casillas que ha marcado el lead o el contacto sobre sus gustos o en lo que está interesado, ¿no? Luego, a lo mejor, un email recordatorio, oye, pues, o recordatorio o un email contándole características de la plataforma. Luego puede haber un email, por ejemplo, pues, con un lanzamiento, una novedad. Puede haber emails, a lo mejor, pues, más de remarketing, ¿no? Oye, quedó a punto de comprar, pero no compró. Luego puede haber emails de, bueno, es que hay tantos, ¿no? Hay muchísimas. De entrega de producto, de gracias por comprar, de... Al final son un montón de emails. Solo con email marketing ya tenemos un montón de posibilidades. Puedes perfectamente montar un embudo solo con email marketing. Obviamente te vas a tener que apoyar, para que sea completo, tienes que apoyar en otros elementos. Tu web tiene que estar optimizada para eso. Tus landing page tienen que estar optimizadas para eso, ¿no? Para que todo tenga un sentido. Y, como decías, y poder pasar a esa gente desde que rellenan un formulario de contacto dentro de tu página web. No sé, por ejemplo, tienes un pop-up, ¿no? Si te suscriben a la newsletter, pues, tienen un 10% de descuento. Esta secuencia de emails y aprovechando este concepto de lead nurturing, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Porque a veces pensamos que es, no, bueno, con mandarle un email, no, mandarle una newsletter a todos lo mismo. No basta. ¿Cuáles son las buenas prácticas en cada una de las fases? Sí, pues, tal y como dices, depende de las diferentes fases en las que se encuentre ese usuario, que está en nuestra base de datos. Obviamente todo empieza con visita a la web y registro para tenerlo ya en nuestra base de datos, que nosotros siempre decimos que las listas es lo más importante que tiene una empresa. Porque al final son gente que te ha dado sus datos. Es una cosa que tú tienes tuya, que no la tiene nadie más de tu competencia. Entonces, el primer momento es optimizar esa entrada de contactos con estrategias de captación de usuarios. Que ahí venía, por ejemplo, pues eso, lo de un descuento de la newsletter, un e-book o cualquier tipo de incitación, ¿no? Un evento para que la gente rellene los formularios. Y una vez que estén ahí, tal y como decías, no se les puede tratar a todos por igual, porque no todos están en el mismo punto, ni van a estar toda tu lista dentro del mismo punto de ese recorrido, ¿no? Que va a ir haciendo el cliente. Unos serán más potenciales, otros menos. Unos tienen ciertas características, unos otras. Entonces, para mí hay varias cosas claves para que todo esto del lead nurturing funcione y hacer una estrategia de email marketing del lead nurturing funcione. Y yo empezaría primero, punto número uno, conocer a la audiencia perfectamente. O sea, tienes que tener a tu público objetivo... Saber a quién estamos hablando. Tienes que tenerlo en la cabeza en todo momento. Tienes que conocer sus necesidades, sus miedos, sus intereses. Porque si no, no vas a poder hacer nada que de verdad les despierte, ¿no? Les haga relacionarse contigo. Una vez que ya has empezado a relacionarte con esta gente, ¿no? Has empezado a tener listas, pues como decía, dividir la lista según las características, es decir, la segmentación. Porque esa segmentación es la que te va a permitir adaptar tu contenido, tus campañas de email marketing a las necesidades específicas de cada grupo que tú tengas dentro de tu lista. Y también que el contenido sea de calidad, porque no vas a enviar emails por enviar emails. Eso es para nada. O sea, ese contenido tiene que estar relacionado con las necesidades de las personas y tiene que aportarles valor. Cada uno de los emails tiene que tener un objetivo claro, ¿no? Yo creo que nos tenemos que plantear cuando construimos un email y va dirigido a una base de datos concreta con un perfil de usuario. Una segmentación específica. Yo creo que nos tenemos que plantear qué queremos que haga el usuario después de ver el email. Esa sería una pregunta muy interesante, ¿no? Porque a veces yo creo que se mandan cosas por mandar. Se envían sin saber muy bien lo que queremos y luego dicen, ah, no me ha funcionado muy bien la campaña. Pero bueno, ¿tú qué querías? Branding, conversión, notoriedad de marca. También tiene que ver un poco con la fase en la que se encuentra tu producto y tu empresa, ¿no? No es lo mismo una empresa que a lo mejor está recién lanzada al mercado y que es un producto muy innovador o que es una empresa que está recién lanzada al mercado, pero es un producto que ya se conoce mucho en el mercado. Imagínate que es una empresa, yo que sé, de telefonía móvil. Todo el mundo en la calle sabe lo que es un teléfono móvil y una compañía de telefonía, ¿no? Pero o sea, lanzas una empresa que no tiene nada que ver. Es una, pues no sé, pues... Algo completamente innovador que nadie sabe lo que es, ¿no? No sabe ni que existe un problema, ¿no? Entonces, claro, creo que es muy importante cuando se crea un email tener muy claro el qué queremos que haga el usuario cuando determine. Yo recuerdo un caso en el que se lanzó una campaña con un vídeo en un email que, en teoría, era de branding y que luego el cliente nos dijo, oye, que es que no he tenido muchas conversiones. Y ya, porque es que como estabas viendo el vídeo dentro del email, la gente veía el vídeo y decía, ah, pues muy bonito, me ha encantado. Y se iba, ¿no? Entonces, ¿ha sido un fracaso la campaña? No, tú has hecho una campaña de branding, pero querías conversiones. Entonces, a lo mejor había que haber puesto un conto a acción, etcétera, ¿no? ¿Qué distintos objetivos podría haber en un email? O sea, si nos planteamos, quiero que mi usuario, mi lead, cuando abra este email, haga no sé qué. O sea, con el ejemplo, por ejemplo, que has puesto, por el caso de ver un vídeo dentro del email, es una campaña 100% branding. Lo que quieres ahí es que vean tu marca y que te conozcan, ¿no? O sea, no quieres que vaya más. Entonces, contaríamos, pues, aperturas, por ejemplo, ¿no? O sea, que gente ha abierto el email y lo ha visto de verdad, ¿no? Claro, ha visto el contenido que les hemos enviado. Después, obviamente, hay emails de venta, que son los que prácticamente todo el mundo hace. Que es, pues, con un código de descuento, una oferta especial, cualquier cosa. Lo redirijo a una landing page o a la sección específica dentro de mi e-commerce, por ejemplo, si es un e-commerce, y mido a ver, pues, cuánta gente me ha terminado comprando. Hago el tracking de ver, ok, pues, esta gente abrió el email, esta gente hizo clic y esta gente me compró. Luego ya, dependiendo de la industria, como decías, y del tipo de empresa, es que hay multitud de tipos de emails. Por ejemplo, en la industria del software, pues, todo el tema del onboarding, que poco a poco les vas pidiendo ciertas acciones dentro de la plataforma, por ejemplo. Pues, en esta quiero que, en mi caso, voy a poner un ejemplo, quiero que envíe un email. O sea, pues, mi objetivo con esta campaña es que esa persona termine enviando un email. Que abra, haga clic, envíe el email. Luego hay multitud de tipos de email. Puede ser también una newsletter. Lo que quiero es darle visibilidad a mis artículos del blog. Pues, voy a ver cuánta gente ha terminado entrando en el artículo del blog y la ha leído. Eso es, y darle un poco de información para que te conozcan, para que vayan cogiendo esa confianza. Y eso debería ser como pildoritas, ¿no? Un día te contacto porque quiero que conozcas una novedad. Otro día te contacto a ver si te puedo ayudar en algo o has tenido algún problema con la implementación de la campaña, por ejemplo, en nuestro caso. Otro día te contacto para darte las gracias por algo, ¿no? Y al final eso es lo que sería el lead nurturing, ¿no? Vas conectando, o sea, como en pequeñas dosis, por así decirlo, intentando encontrar el momento, ¿no? Intentando estar lo más adecuado al momento en el que está esa persona. Lo suyo es que, por ejemplo, si es una persona que ha dejado un artículo en el carrito, le envíes algo después y le digas, oye, mira, puede que hayas dejado el carrito porque los gastos de envío son demasiado altos. Pues toma, aquí tienes un descuento. Ese tipo de ponerte en la piel y de ir enviando esas pequeñas cositas a lo largo de todo el recorrido para que confíen en ti y llegas a ellos en el momento justo de la compra, de la decisión. Según esto, y resumiendo un poco, no deberíamos intentar venderles nuestro producto, nuestros servicios en el primer email, ¿no? No, nunca. Deberíamos ir haciendo un poquito de ganar confianza y cuando ya vemos que está en el momento exacto para que pueda comprar, entonces le mandamos el email a lo mejor con la acción de compra o un descuento o lo que sea, ¿no? Cuando tú ves que, por ejemplo, ha visitado la página de precios, siendo, vamos a pensar en la industria. Ese sería el momento, ¿no? Cuando dices, ya alguien que mira los precios es que ya... Claro, ya tiene algo. Tú ya sabes que algo hay. O sea, no sabes exactamente si va a tomar la decisión ya, pero algo hay. Entonces tú te vas guiando por todos esos procesos por los que va pasando el usuario para tú enviar la comunicación adecuada en cada momento y cada comunicación, como decíamos antes, con un objetivo concreto. No todos los emails son para conseguir ventas. Si es un email de branding, es branding. Oye, y una cosa, porque con todo esto que apareció de la privacidad y todo este tema, se puede, digamos, armar algún tipo de workflow para que los emails se disparen cuando el usuario a lo mejor ha sido impactado también, ¿no? Le estaríamos haciendo lead nurturing en otros canales. Es decir, si sé que ha visto este vídeo en YouTube, entonces le puedo enviar este email. Si no lo ha visto, le envío este otro. O si sé que ha visto cierto contenido en redes sociales o en el blog, claro, porque eso realmente nos daría mucha potencia, ¿no? Sí, dentro de nuestra web sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacerlo es con canales de terceros. O sea, no vas a poder controlar quién ve tus vídeos de YouTube. Puedes controlar cuántas visualizaciones tienes, pero no quién en concreto. Pero sí dentro de tu página web. Imagínate que el vídeo, en lugar de tenerlo en YouTube, lo tienes enverido dentro de tu página web. Y sabes quién ha visitado esa página. Porque tú puedes tener un código de seguimiento y después utilizar. Claro, nosotros, por ejemplo, lo tenemos en la parte de automatizaciones para tú decir, ok, pues esta persona de mi base de datos, si entra en mi web y visita este vídeo, envíale este email. O espérate un día y al día siguiente le envías este email. Claro, y ahí puedes construir ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, oye, si ha visto esta página web y además visitó mi blog y además abrió un email, entonces hago no sé qué. O incluso, o sea, tú miras y dices, ok, este ha abierto, mis últimos cinco emails los ha abierto, ha visitado mi web, ha visitado esta página. Mira, métemelo en la lista de clientes que están a punto de pasarse al pago, por así decirlo, a punto de comprar y mi equipo de ventas los contacta, ¿no? También, o sea, es cuestión de cada uno. Claro, ahí depende, sí, ahí depende un poco también de cómo sea la venta, si es más una venta B2C que se hace siempre online o es una venta más... Más B2B, o sea, que depende del tipo de empresa. Sí, claro, si es más B2B, pues lo lógico es que dispare un proceso comercial, ¿no? Y que se pongan en contacto con ellos. Volvamos un poco al contenido. Vale. ¿Cómo? Porque, claro, yo ahora me pongo un poco en la piel del que recibe los emails, ¿no? Y creo que casi todos recibimos una media, yo por lo menos recibo una media de entre 70 a 80 emails publicitarios al día. De hecho, los publicitarios los tengo más o menos en Gmail y mi cuenta del trabajo, pues procuro que no tenga mucha publicidad, ¿no? Pero me gusta verlos. Y al final veo que la mayoría son todos iguales, no sé si porque se copian unas marcas a otras o porque tampoco hay mucha variedad o mucha posibilidad de ser demasiado creativo, ¿no? ¿Cómo debería ser un contenido para que, digamos, destaque de alguna manera o llame la atención y seamos un poco mejor que la competencia en este proceso del Indoor Touring? Yo creo que va unido un poco a todo lo que venimos comentando anteriormente. Si el contenido de verdad está adaptado a tu segmento de audiencia y al momento en el que esa audiencia está, el contenido va a destacar con respecto a la competencia porque de verdad está adaptado a esa persona. Luego, en cuanto a creatividad dentro del email, pues ya depende de los conocimientos también, bueno, HTML, CSS y demás o incluso se pueden hacer maravillas con un editor drag and drop si te quieres salir un poquito así de la zona de confort. Es cuestión de probar. Para mí el truco en cuanto al contenido es probar. El test AB es una maravilla que te permite, pues incluso hacer, tienes una oferta, ¿no? Pues quieres hacer dos contenidos completamente diferentes y testear a ver cuál de las dos, cuál de los dos tipos de contenido, dos diseños de email, por ejemplo, me ha generado más ventas. Eso se puede hacer sin ningún problema al final. No hay una, ¿cómo se decirlo? Unas claves maestras, ¿no? De esto funciona seguro. No, porque es que cada grupo de tu base de datos es completamente diferente y tu empresa también es diferente. Me ha recordado que algunas plataformas creo que permiten lanzar un test AB y que cuando se han enviado o se han abierto el 15 o 20% de los emails, el sistema ya directamente decide cuál de los dos está ganando, está teniendo mejores resultados y entonces ya, digamos, que anula uno y sigue enviando el otro. ¿Eso desde Benchmark email se puede configurar? Sí, justo así es como funciona nuestro test AB. Primero seleccionas, pues, qué es lo que quieres testar, porque también puedes testar, por ejemplo, el asunto, que, bueno, no me voy a meter a hablar del asunto porque podríamos hacer del asunto del email otro podcast completamente entero. Puedes testear eso, el asunto, la fecha, hora de envío, el contenido, el remitente, eliges tú las dos cosas que quieres probar y eliges a cuánta gente le vas a enviar el test. El test, como dices, se envía a un porcentaje de la lista y luego la versión ganadora se envía al resto. Y, oye, ¿por qué los contenidos de los emails son tan estáticos? Porque realmente estamos acostumbradísimos, ¿no? En que todos los canales, tanto páginas web como blogs como redes sociales, etc., pues, es habitual tener contenido multimedia, ¿no? Y en los emails, pues, solo vemos textos y fotos. Al final hay mucha gente que no va más allá en cuanto a los emails y se quedan en el diseño básico, que sería, pues, el HTML con imágenes y texto y ya está, como dices. Es verdad que, por ejemplo, los GIFs han entrado en los emails en estos últimos años de forma exagerada, o sea, ya prácticamente todo el mundo los usa. Estamos ya un poco en una etapa mainstream de eso. Y luego, en la parte del vídeo, yo creo que hay desconocimiento por parte de los usuarios. Sí, sí, de eso quería hablar yo porque, bueno, no sé si lo he dicho al inicio, Vyud es una plataforma, precisamente, que permite embeber y reproducir vídeos dentro de los correos electrónicos. Incluso estos vídeos pueden estar personalizados, ¿no? Personalizados para cada usuario en tiempo real. Me gustaría comentar, hacer un breve inciso y comentar un poco un caso de éxito con este tipo de tecnología, ¿no? Porque hemos hablado de contenido adaptado y demás, pero no hemos hablado, pues, de contenido multimedia o de contenido personalizado tampoco. Se puede personalizar el contenido en estático, por ejemplo, lo típico de, pues, hola Ramón, hola Isabel, etc. Esta oferta es especial para ti o con un precio personalizado o con un destino personalizado, en caso de vacaciones, lo que sea, ¿no? Pero en el caso del vídeo, realmente lo que ocurre es que cada cliente de correo, dispositivo, sistema operativo, navegador, tamaño de pantalla, etc., pues, limita mucho el tipo de contenido que puedes mostrar. Entonces, pues, si intentas entregar el mismo formato de vídeo, por ejemplo, un MP4 al 100% de tu base de datos, pues, no se va a visualizar correctamente en más de la mitad, ¿no? Entonces, lo que View desarrolló es una tecnología que, partiendo de tu vídeo original, crea un montón de formatos, crea un código, lo pegas, se envía y el sistema ya detecta dónde se está abriendo el correo, en qué circunstancias y muestra el vídeo adecuado. Concretamente, con Hotel Esmelia, digamos que hicimos un proyecto en 2018 que todavía está activo y con muy buenos resultados para remarketing de abandono de carrito. Bueno, más que abandono de carrito, ellos dicen que tienen tres procesos, ¿no? O tres pasos. El paso uno es cuando miran un destino, cuando el usuario busca un destino. El paso dos es cuando busca un hotel. Y el paso tres sería el carrito. El carrito, ahí ya tenían un proceso de carrito abandonado, que les estaba funcionando más o menos bien, pero en el paso dos, cuando estaban mirando el hotel, también se les iba mucha gente. Entonces, se decidió crear un proyecto en el que, con las mismas fotografías que tienen en la página web de los hoteles, crear una especie de vídeo animándolo con una especie de zoom, etcétera, incluir los datos de la oferta que le ha salido a cada usuario. Pues, además, en el idioma, en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en chino. Hoy en día, la inteligencia artificial hace maravillas y te puede crear esto hasta en 40 idiomas. Entonces, se montó esta campaña y realmente, bueno, cuando un usuario abandona la tienda, bueno, la web de Hoteles Media, digamos, en el paso dos, cuando está viendo el hotel, hacen una llamada, ellos hacen una llamada a nuestro API, generamos un vídeo personalizado con las fotos, con el precio, con el idioma, etcétera, y los detalles de la habitación. Y este vídeo se embebe automáticamente en un email de remarketing, todo está automatizado, que les llega al usuario. Bueno, con este sistema consiguieron, en el primer mes, reducir la tasa de rebote del tráfico que viene desde el email, del 42% al 7,35%. Una brutalidad. Después, duplicaron el tiempo de visita, duplicaron las páginas vistas y triplicaron las conversiones. Pero claro, triplicaban las conversiones no sobre el total, sino sobre las sesiones válidas. Entonces, como había más sesiones válidas porque la tasa de rebote era más baja, etcétera, etcétera, al final eran muchísimas más conversiones. Bueno, es un proyecto que se montó en 2018. Sí es verdad que costó montarlo porque fue el primero, ahora ya es mucho más rápido. Pero al ser tan personalizado, tan dinámico, tan adaptado a cada destinatario, sigue teniendo a día de hoy unas conversiones brutales y además es que no tiene mantenimiento. Entonces, una vez que lo has creado, pues ya funciona solo, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a la audiencia a que pruebe estos sistemas porque es verdad que los hábitos de compra están cambiando, que el lead nurturing, pues es fundamental, pero que si encima en el último paso, cuando ya te abandonó un carrito, te abandonó la web, le puedes impactar con un contenido totalmente personalizado y encima dinámico, automático y con vídeo, pues ya vamos, es como juntar todas las tecnologías disponibles hoy en día. Porque claro, si te das cuenta, aquí entra que tenemos la base de datos súper segmentada, que tenemos un workflow con una plataforma como Benchmark Email súper bien definido, que tenemos todo automatizado de dónde va a coger el contenido para crear unos vídeos personalizados, además en su idioma, que le impactamos en el tiempo correcto justo cuando estaba pensando en comprar, o sea, la voz que se puede crear en distintos idiomas para el vídeo, la inteligencia artificial, todo junto que se puede hacer, al final, claro, tiene unas métricas muy potentes porque hemos hecho las cosas bien, porque hemos ido paso a paso y porque en el último, ¡pam!, le damos con el personalizado, como dice mi socio, a todo lo que da la tecnología, ¿no? Se alinea todo al final, es alinearlo todo y tener todo lo que tú dices, todo lo anterior, o sea, toda esa preparación de la estrategia para que ese email último le pegue el impacto más fuerte. Claro, es que además existe la tecnología, porque antes a lo mejor no se podía hacer, pero ahora existe toda esta tecnología para ir dando todos estos pasitos y vender al final. Pero fíjate qué importante es que este email tan personalizado, tan dinámico, etcétera, entre en el momento oportuno, porque este mismo correo, al principio del funnel, cuando el usuario casi no nos conoce, no causaría un efecto ni un 10%, por muy bien hecho que esté. Probablemente se puede utilizar la tecnología para otra cosa, pero ese tipo de email en concreto, como dices, es tan personalizado, va tan enfocado a las necesidades de esa persona en ese momento, que además ya te conoce porque ya está en un paso intermedio de la compra, o sea, ya está un poco en la decisión final, es perfecto, o sea, les da justo donde debe. Bueno, ya para terminar, Isabel, ¿cuáles son las ventajas de Benchmark Email para todo este proceso de lead nurturing? ¿Qué nos ofrece? Para que podamos llevar a cabo toda esta lead nurturing y conversión, como decíamos al principio, de leads y clientes. Pues, bueno, nosotros, para el que no nos conozca, somos un software de email marketing, con lo cual toda esa parte de emails que venimos comentando a lo largo de toda la conversación es súper fácil de hacer, puedes diseñar, redactar y enviar campañas a tu base de datos. Tenemos plantillas prediseñadas para que la gente que no sabe diseño de HTML y demás, pues no se preocupe por esa parte, lo intentamos poner todo lo más fácil posible. También lanzamos el año pasado un redactor de textos con inteligencia artificial, que es un poco también como lo que venías comentando, que lo que hace es ayudar a redactar el copy de los emails, como en muchos casos, si eres una empresa pequeñita, pues no tienes a lo mejor las capacidades de contar con alguien específicamente para eso, ¿no? Pues te puede ayudar. Me parece súper interesante porque hemos hablado de contenido a nivel genérico, pero nos ha hablado de los copies, que piensa que hay que escribir en el email, que parece que puedes escribir cualquier cosa, pero no. Es muy importante, precisamente para intentar evitar ese bloqueo que la gente tenía al decir, ok, pues he diseñado un email precioso, pero ¿ahora qué? O sea, las imágenes sin el texto no funcionan. Igual que el texto sin imágenes es menos atractivo, pero necesitas ese copy. Nosotros intentamos con Smart Content, que está incluido dentro del propio editor de emails, o sea, no tienes que salirte de la herramienta ni nada, pues ayudar y facilitar un poco a las empresas todo ese proceso. También nosotros queremos que las listas de usuarios estén bien gestionadas dentro de nuestra herramienta. Tenemos opciones de segmentación para poder ir filtrando y tener tus diferentes segmentos de clientes. Esto también se puede hacer de forma automatizada con las automatizaciones y también se pueden programar emails, como venías mencionando antes, y enviar un email según las acciones del usuario, según en la lista en la que haya entrado, en el segmento en el que haya entrado. Todo esto se puede hacer desde un Canva, que es súper sencillo también de utilizar. Una vez que tienes una automatización bien planteada en tu cabeza, se puede ejecutar sin problema. Y por si fuera poco, y eres una empresa que a lo mejor está comenzando y te parece que todo esto es un poco como demasiado, que ni siquiera tienes listas de contactos, pues también intentamos ayudar a las empresas en esa parte y tenemos una sección de formularios, de registro, pop-ups y landing page que se integran con todo el resto de funcionalidades de la plataforma. Así que bueno, pues puedes empezar a hacer la estrategia de cero a cien, ¿no? Desde el principio, el primer momento, hasta el último en el que ya terminas automatizando todo para quitarnos de la cabeza todos esos miedos a la hora de desarrollar este tipo de estrategias. Qué bien. Bueno, has mencionado algo también súper importante, landing page, que es la página de destino donde vamos a dirigir normalmente a nuestros usuarios una vez que, oye, les impactamos con un contenido adecuado, en el momento adecuado, personalizado, etcétera, etcétera. ¿Qué debe tener una landing page para que convierta? Una landing page debe de estar alineada con tu público objetivo y debe de ser clara, sobre todo muy clara y muy atractiva para la persona que llegue. Si es el caso, por ejemplo, de una landing page a la que llegas desde un correo, como veníamos hablando, pues ok, llegó mi email, me llega el mail, le hago clic, se abre la landing page, esa landing page tiene que ser coherente para empezar con la información que ha visto en el email y tiene que ampliar esa información de forma que convenza al usuario para dejar sus datos o para darle a comprar, ¿no? Al final, crear una landing page es un proceso también en el que también, por ejemplo, podemos usar los TSAB y la cuestión aquí es adaptarla, adaptarla al objetivo concreto de esa landing page porque, si lo pensamos bien, esa landing page va a una acción solo. O sea, no es como una página web en la que tienes múltiples enlaces, secciones, etc. Vamos a una cosa en concreto. Que yo creo que eso también es uno de los errores más comunes, ¿no? De lanzar una campaña y llevarla a una sección de la web concreta. O a la home. Un montón de información, o a la home. Es que no me convierte, pero claro, es que ¿cuál era el objetivo? Si en el email le has dicho una cosa y te lo llevas a la home, y en la home hay un montón de puntos donde mirar, ¿no? Que serían puntos de fuga, ¿no? Pues es que se me va la mirada para todos los lados, ¿no? Pues entonces, sí. Vamos, que sea simple también, ¿no? Que esté adaptada, que sea simple, que tenga la información justa, que sea coherente con el email, decías, y que así de tal manera que cuando el usuario llegue sigue con la mente, digamos, puesta en el mismo mensaje y terminas de convencerle, pero que solo haya una cosa que pueda hacer, ¿no? A ser posible. Sí, que no haya, como no haya vía de escape, ¿no? Que no haya ahí, no puede haber puntos de fuga. Ahí vamos a un call to action. Si quieres que haya un formulario, pues está el formulario, con un poquito más de información para convencerle, pero solo el formulario. Si quieres que compre, pues el producto que le has mostrado y que le dé al botón de comprar. Puedes apoyarte, o sea, puedes ampliar la información, o sea, tipo testimonios, por ejemplo, reviews, eso siempre apoya esa confianza, ¿no? Que estamos intentando generar en el usuario, pero al final la call to action y el punto de acción del usuario debe de ser uno súper específico y coherente de dónde viene el usuario en ese momento. Muy bien. Oye, y una duda que tengo yo respecto a las landing page, pero incluso para cuando nosotros hacemos campañas internamente. ¿Harías una landing page separada para cada canal o la misma te puede servir para gente que viene del email o una campaña que tienes en Facebook o que tienes en YouTube, etcétera? Pues te digo que ahí dependería del seguimiento que le haces a los usuarios, porque si vas a trackear el tráfico de la landing page a través de UTM, por ejemplo, pues no habría problema, por así decirlo, porque vas a ver exactamente de dónde te vienen cada uno de los usuarios. Pero si no estás utilizando seguimientos, se te van a mezclar todos los canales en una misma landing page. No, no lo digo tanto por el seguimiento, sino por si la misma landing page construida de la misma forma, con el mismo contenido, sirve igual si he sido impactado por un contenido en un email o si he sido impactado por un contenido en una promo o en Facebook, por ejemplo. Probablemente no puedan ser la misma, pero porque el contenido de Facebook y el contenido del email van a ser muy diferentes, probablemente. El contenido del email puede que tenga más información que un anuncio en Facebook, que es un vídeo o una foto. Entonces, aquí el usuario viene ya de haber leído algo en el email. Y aquí el usuario viene de que no te conoce de nada o que no ha entrado en profundidad en tu página. Y ahí son dos momentos. Y viene, siguiendo todo lo que venimos comentando, si está la persona en dos momentos diferentes, no podemos llevarlo al mismo sitio porque no va a funcionar. Correcto. Seguimos un poco con la hiperpersonalización, no solo en el contenido, sino en el momento, en la base de datos, en el canal, todo, ¿no? Al final, por suerte, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten gestionar todo esto maravillosamente. Sí. Porque hace unos años era impensable, ¿no? Gestionar todo esto así. Sí, al final, hacerlo todo de forma manual es imposible. Y por eso tenemos las herramientas de automatización, por ejemplo, o la automatización de emails que tenemos dentro de Benchmark, es precisamente para ahorrar ese tiempo. Es imposible hacer todo este trabajo de forma manual. Pero si lo planificas bien y utilizas las herramientas adecuadas, se puede independientemente del tipo de empresa, del tamaño y de todo. Siempre adaptado a los objetivos concretos de esa empresa. Muy bien. Oye, Isabel, pues muchas gracias. A mí me has convencido. Gracias a ti por invitarme. Tendremos que probar Benchmark, email y poner en práctica todas estas recomendaciones de contenidos, de lead nurturing, etcétera, etcétera. Sí, yo los invito a todos que la cuenta es gratis. O sea, una cuenta de prueba os la podéis crear completamente gratis. Así que, ¿por qué no echarle un vistazo? Fenomenal. Pues muchísimas gracias y que tengas buen día. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Viewt, el podcast, con Ramón Anadón, fundador y CEO. Un espacio de charlas para expertos en marketing y publicidad, donde compartimos conocimientos y actualizaciones de las últimas tendencias digitales.